Con poesía de cruz y por supuesto la música del maestro Soro, esta pieza y a partir de aquí la siguiente pieza van a ser dirigidas por nuestro director musical, el maestro Jaime García. Cabe destacar que el maestro Jaime García de la Siente Fuente fue homenajeado por sus más de 30 años de carrera artística. La obra es una joya nacionalista seleccionada desde el repertorio del morfión Lávez, que nos sirvió para celebrar el Día Nacional del Canto Coral el pasado 15 de julio en el Teatro Nacional. Y también nos sirvió para celebrar los 93 años del primer concierto de esta legendaria agrupación con poesía de Rubén Darío y música del maestro Soro, en ese momento vamos a escuchar la canción Otoñal. Y finalmente, para terminar esta primera parte de piezas de la Escuela Nacionalista, vamos a escuchar dos piezas del maestro Antonio Esteve, nada más y nada menos. La primera, vamos a escuchar o vamos a sentir de alguna manera la llanura y sus espectros de la sabana, que han carregado el simbolismo mágico a lo largo y ancho de nuestro país, a través de la oralidad que la ha mantenido de generación en generación, con poesía de Alberto Arbelo Torrearpa, inmortalizada por el maestro Antonio Estevez, y en la voz del tenor Arturo Bocarrillo vamos a escuchar Mata del Ánima Sola. Inmediatamente otro gran clásico del maestro Antonio Estevez, y también un clásico de los tenores, que no solamente es la llanura, es lo negro, lo negro que también surca en nuestra sangre, en nuestra música, y que hace presencia viva como una manera de resistencia. Los ritmos y sonidos comienzan a apoderarse de todo cuando se canta, con poesía de Cárdenas y en la voz del tenor, Almer Pialpán, habladorías. Espero que disfruten así como vamos a disfrutar nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.